Abra Cadabra ya va a comenzar con un ritmo muy sabroso que te va a encantar. En cada puesta en escena no asombrarse resulta imposible. La destreza, entrega y aptitudes para el canto, el baile y la actuación de estos talentosos niños impacta hasta el más exigente público. 16 años cumple ya la compañía de teatro infantil Abra Cadabra. Todo un recorrido de intensos ensayos, retos vencidos, la creación de una identidad, una familia y lo más importante, el reconocimiento y aprecio de los sinfuegueros. Este año ha sido un año muy atípico, ha sido un año que hemos tenido que trabajar más por las redes sociales que en físico. Ya afortunadamente estamos mejorando la situación pandémica y estamos ya volviendo a entrar al escenario con algunos niños. No hemos trabajado con la compañía entera por cuestiones de espacio y demás, pero estamos trabajando con algunos para ir haciendo una que otra cosa que el público ya merece ver y nosotros hacer también en diferentes espacios. Pero este año no vamos a presentar, como todo el mundo espera, el espectáculo aniversario de Abra Cadabra. Pretendemos hacerlo en febrero, marzo, no vamos a dejar de hacerlo, pero necesitamos un poco más de tiempo. No hemos podido prepararnos al 100% y nada, el público sinfueguero que sigue esperando ese aniversario de Abra Cadabra, que lo queremos hacer bien en grande. En nuevos proyectos está inmerso Abra Cadabra, en esta ocasión de conjunto con la marca infantil matancera Gabi Zofi. Abra Cadabra está ahora mismo trabajando ya, es decir, estamos en proceso de mezcla y masterización del disco Somos Niños que estamos haciendo con Gabi Zofi. Queremos presentarlo ante el 31 de diciembre a Cuba Disco, a ver qué pasa. Y también estamos ya inmersos en un videoclip con una de las canciones de este disco que debemos también estrenarlo a principios de año. Aún no cierra el telón para Abra Cadabra. Nuevas puestas en escena le espera esta compañía infantil que ha hecho del arte una forma de vivir para varias generaciones. Marian Cueto Groero, Notisur.